Muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos un día más. Estamos aquí una vez más con Alex de NoCharge, que hoy nos va a decir algo que está todo el mundo con el culo apretado. Es decir, cuando este ciclo vaya para arriba, que está todo el mundo muy contento, tenemos mucho FOMO, qué maravilloso es todo, tenemos ETFs, tenemos Halving, pero va a llegar un momento en el que eso va a hacer ¡plaf! Hasta aquí hemos llegado. Y vamos a tener unas primeras señales de una zona o de unos datos que no nos mienten, no como las noticias, no como el análisis técnico, que a veces nos engañan, sino de la blockchain directamente y del corazón de la blockchain. Pues tenemos aquí a Alex, que nos va a explicar una de sus métricas maravillosas que nos pueden ayudar a detectar el que Alex. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí otra vez a charlar un poquito de OnChain, que nos gusta mucho. Y nada, hoy hablaremos sobre cómo detectar cuando estemos llegando a ese final de ciclo, intentar descubrir o optimizar lo máximo posible esa rentabilidad que consigamos y intentar detectar el techo de mercado, el famoso techo de mercado que todo el mundo dice. Pues eso, intentar con las métricas ver cuáles podrían ser esas zonas más óptimas para vender los bitcoins. Genial. Oye, antes de continuar, ¿cuáles son las redes sociales en las que estáis dando? Porque es que yo he visto, por ejemplo, en Twitter, que estáis compartiendo unos informes que son, o sea, valen su peso en oro, o sea, son brutales. ¿Estáis nuevamente en Twitter, en ArrobaNoCharts? Ahora hemos creado, hace recientemente poco, tenemos el canal de YouTube, que es ArrobaNoCharts. También tenemos Twitter, que también es ArrobaNoCharts. Y también tenemos un grupo de Telegram, que también es NodeCharts. Si quieres, lo dejaremos todo. Vale, luego lo dejamos en la descripción para que la gente pueda acceder. Así que chicos, chicas, ir detrás, porque es que la información que se da, vale, o sea, es cremita, es cremita de la buena, de la que deseamos, de la que nos gustaría haber sabido, los que empezamos con Bitcoin al principio, que no había una mierda de información editora, chino, o todo era inglés, o toda la mierda, y encima era falso, muchas cosas, pues eso. Y ahora la podemos combinar con el resto del análisis que tenemos y tomar unas decisiones que son chachis, chachis. Como la que vamos a ver ahora, cuéntanos. Sí, sí, que aprovechen, porque realmente intentamos aportar bastante contenido que es muy valioso y realmente yo al menos lo aprovecharía. Ojalá hubiese sabido estas cosas cuando descubrí la primera vez Bitcoin. Ya te digo yo que sí. Pues bien, hoy veremos algunas métricas, ¿vale? No sé si puedo compartir pantalla. Si no te lo digo yo aquí un momento, puedes hacer lo que quieras ya. Venga. Pues nada, estamos en nuestra plataforma de NoCharge, ¿vale? Para repasar un poquito lo que tenemos, por si hay alguien nuevo, ¿vale? Tenemos la parte del estudio, que es donde hay las métricas un poco ya más avanzadas, más avanzadas, que es principalmente en lo que nos enfocaremos hoy. Y luego tenemos la parte de Signals, que bueno, si ya lo habréis visto bastante en el canal de Keno, que os lo dice, ¿vale? Aquí intentamos simplificar bastante las cosas para que gente que por primera vez escucha a OnChain esto que es, ¿vale? Pueda entrar y pueda intentar detectar esos techos de mercado sin tener que tener muchos conocimientos en base al análisis OnChain, ¿vale? De momento estamos en unos buenos niveles. Una pregunta que te quería hacer sobre esto. La formación que hay, en la que hay unas becas con descuento tremendo. ¿Esa formación, hablas de Signals, hablamos algo de estudio? Sí, en esta formación nos enfocamos en intentar eso, que el usuario que entra nuevo en el OnChain o el que tiene mínimamente conocimiento, pues en base a Signals y seis métricas del estudio, ¿vale? Creamos una estrategia, ¿vale? Basada en todo esto, en Signals y esas seis métricas. En realidad son dos métricas, pero con sus variantes de corto plazo y de largo plazo, ¿vale? En total son seis. Y lo que hacemos es crear no solo o enseñar no solo a utilizar estas métricas, sino damos los puntos que creemos que son óptimos para entrar al mercado, ¿vale? En base a diferentes condiciones se da una estrategia que es ya un poquito más avanzada, ¿vale? Aquí en el último apartado, primero pues hablamos un poco mínimamente de Bitcoin, que es el análisis OnChain, ¿vale? Cómo ver los gráficos también para que si entras de nuevo, pues sepas dónde buscar las cosas y luego, pues, hacemos esta parte de crear una estrategia bastante, bueno, un poquito avanzada, ya, digamos. Bien, bien, ahí. Esto os lo digo porque a partir de ya, de ya, los próximos alumnos que entren, vais a tener una formación completa dentro del curso de CryptoSharks, aquí con Outchart también. O sea que preparad el culo porque vais a tener que estudiar un poquito más. Es decir, lo que era un curso se convierte ahora ya en una formación completa y, bueno, y va más allá. Pero, bueno, de momento que sepáis que vais a tener esto. Esto es brutal. Sí, yo aprovecharía. A mí me ha cambiado la percepción de muchas cosas porque, ¿sabes qué me ha pasado a mí? Y imagino que le ha pasado a la mayoría de la gente. Hoy es análisis OnChain. Ves algunas gráficas OnChain, pero, joder, luego vas a alguna plataforma y está todo en inglés, está mal explicado, es un inglés muy técnico muchas veces que es difícil de entender. Y a mí, que me gusta saber de dónde coño sale cada cosa, pues, joder, pues más difícil todavía. Aquí lo tenemos todo en español, ¡por fin! Sí, hoy justamente alguien en el Twitter nos ha comentado esto. Por fin una plataforma de análisis OnChain en español. Y, bueno, la verdad que se agradece que la gente lo valore y, nada, bueno, en base a lo que decías, aprovechar, ¿vale? Porque realmente van a cambiar un poco cómo estará distribuida estas formaciones. Vamos a añadir una que será bastante más completa y, bueno, aprovechar estos precios porque realmente luego va a cambiar un poquito. Sí, porque otra cosa de la que hemos hablado poco es que analistas OnChain van a hacer falta. Bueno, de hecho ya hacen falta, o sea, es un trabajo que ya está... Sí, cuidado. Entonces, a mí me han preguntado, oye, ¿y si yo quiero ser analista OnChain yo puedo hablar con NodeChart y hay un curso potente para que yo pueda analizar en condiciones la blockchain y irme a una empresa? Sí, de hecho, bueno, nosotros estamos enfocados mucho en Bitcoin, ¿vale? Porque al final creemos que el tamaño de la blockchain y el tamaño de los datos que ofrece, bueno, Ethereum también, por ejemplo, pues tiene un bagaje ya muy grande, pero estamos muy enfocados en Bitcoin porque al final creemos que es quien mueve el mercado, ¿vale? Ese es el gran dominante, claro. Y si yo, por ejemplo, he estudiado otras métricas de Ethereum que no funcionan igual de bien que lo hacen con Bitcoin. Entonces, estamos muy enfocados en analizar lo que es la red de Bitcoin. Sí que luego, pues yo en Twitter veo, no, esta wallet ha hecho tanto dinero en no sé qué y un poco siempre digo lo mismo. O sea, en Messi hay uno, en LeBron James hay uno, en Tiger Woods hay uno. Bueno, sí que se pueden llegar a seguir wallets y de esto, pero muchas veces estas wallets acaban desapareciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quieren que hagan, si al final todos los usuarios hacen lo mismo que esa wallet, pues acabará, ellos necesitan la liquidez de los que no saben para conseguir esas rentabilidades. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el análisis on-chain de Bitcoin y creemos que realmente, o sea, si nos ponemos a mirar, ¿cuál es el ETF que se está planteando? ¿De la moneda que está en el 200 del market cap o de Bitcoin? Pues realmente de Bitcoin. Sí que te digo que seguramente Ethereum tendrá un papel relevante o a mí realmente... Evidentemente tiene un 20% prácticamente de dominancia del mercado. Sí, pero Bitcoin es lo que debería aprender la gente al principio y creemos que con estos datos que hay en la plataforma de NodeCharts se puede llegar a hacer cosas muy, muy buenas y salir con un conocimiento muy avanzado. De hecho, lo que queremos también un poco crear, ¿vale? De hacer formaciones ya más avanzadas, también porque algún alumno ha salido, ha dicho, guau, si con tan poco se puede conseguir resultados tan buenos. O sea, si aún puedo verificar las cosas con muchas más métricas, sé que tengo muy pocas probabilidades de estarme equivocando. Entonces, quieren más y quieren ir a ver ya más métricas porque al final tenemos 600 en el estudio. Y ahí, o sea, si puedes confirmarlo con 20 métricas que es momento de salirse, ¿vale? Pues evidentemente... No, y además que te ayudan a generar estrategias. O sea, que es que es tremendo. Al final es la base. Sí, también algo. La estrategia, a medida que pasa el tiempo, la puedo ir perfeccionando y al final es la bomba. Sí, incluso ir más a corto plazo, como ya hemos visto aquí. Sí, hemos estado viendo cositas que están funcionando muy, muy bien, a cosas como son. Exacto. Bueno, pues si quieres, vamos a... Dale caña, a ver, sorprendeme. Me voy a cambiar de pantalla, ¿vale? Voy a compartir la otra pantalla porque justo hemos cambiado de cámara. Me he comprado una nueva y la he puesto en la otra pantalla. Y si no, será que os estoy... que estoy pasando de vosotros. Vale, vale. Venga, me lo llevo aquí y aquí compartimos. Pues bien, hoy para empezar miraremos un poco algo que realmente es interesante de ver, ¿vale? Porque, bueno, aquí vemos cómo está repartido el suministro por el tiempo, ¿vale? Es decir, pues quién guarda sus bitcoins, como vemos por aquí, de hace una hora, entre una hora y un día, entre un día y una semana, ¿vale? Pues aquí sí, empezamos a filtrar los datos y vamos a mirar lo que serían un poco los de más largo plazo, ¿vale? Si quitamos todo lo que sería más de 12 meses, ¿vale? Es decir, bueno, de un año, vemos que actualmente el 70% de los bitcoins no se han gastado en un año. O sea, realmente la confianza que hay o el conocimiento de ciertos usuarios en que vamos a tener un próximo bullrun, pues es considerable. Y si miramos un poco lo que ha ido pasando, ¿vale? Cuando hemos tenido estos momentos, ¿vale? Para pintar un poquito lo que se ve, ¿vale? Es cada vez que tenemos más o menos un movimiento lateral y luego tenemos esta baja, es cuando se produce el aumento de precio y la liquidación de estos bitcoins que se han guardado durante tanto tiempo, ¿vale? Y ahora se están vendiendo. Aquí veríamos lo mismo. Es decir, durante todo este proceso, ¿vale? Que el precio, pues, forma más una acumulación un poco y un movimiento que ya empieza a despegar y luego tenemos este movimiento alcista fuerte. ¿Y qué hacen estos usuarios que realmente han guardado los bitcoins durante tanto tiempo? Pues, pues, los liquidan, ¿vale? Entonces, pues, bueno, aquí vemos lo mismo, ¿vale? Durante todo este periodo, luego tenemos este movimiento alcista y tenemos la liquidación de estos bitcoins. ¿Y ahora qué está pasando? Ahora, encima, estamos acumulando más y más, ¿vale? Vamos a ver esa zona lateral, pero yo digo que también esto nos hace ver que el haul, entre comillas, es un mito. O sea, porque los de más largo plazo venden en cada final de mercado. Los gordos de verdad venden. Sí, aquí los únicos que hacen haul, como decían, con cojones o algo así. Con cojones, venga. Son los pequeños. Son los que no saben. Claro. Si llegas a ciertos niveles y hay métricas como... Hoy veremos una y su de esto temporal, su cohorte temporal, ¿vale? Pero hay muchísima. O sea, si tú al final ves todo esto, dices, yo soy ultra fan de bitcoin. También no me caso con bitcoin. Claro, pero soy realista. Es decir, es que hay ese fanatismo por el haul. Yo hago haul y lo mejor es el haul. Cuando le dices que no es, que eso no es verdad, ¿vale? Que realmente es un mito y que los grandes no hacen eso, no se lo creen. Se piensan que es una coña. Les han lavo al cerebro de tal forma que no, que no hay manera de... Sí, bueno, realmente yo como lo veo, yo con el tiempo lo que quiero es tener más bitcoin. Entonces, si vendo en el momento alto y compro en el momento bajo, lo que voy a conseguir es si tenía uno, tener dos. O tener tres. Pues esa es un poco la filosofía. O sea, yo confío en la tecnología de bitcoin, en realmente lo que pueda aportar en el futuro. Pero tampoco soy tonto, ¿vale? Lo que quiero es cada vez tener más. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues detectando estos momentos de techos de mercado y detectando las zonas bajas de mercado. Entonces, pues cada vez quiero tener más y más y más y acumular más bitcoins para el siguiente movimiento que vaya a tener. Entonces, pues creo que el que haga hold sin utilizar herramientas adecuadas o tener un conocimiento, sí, su inversión con el tiempo lo más probable es que aumente. Pero no lo que podría aumentar, ¿vale? No, y además aumenta respecto a su valor en una moneda fiat, no respecto al propio bitcoin. Exacto. Es la historia. Un bitcoin, sí, va a ser un bitcoin, vas a guardarlo. Va a valer más dólares, más euros, más lo que tú quieras, pero va a seguir siendo un bitcoin. No es 1,2. No, no, pero acumulo más ya, pero es que te descapitalizas tú para acumular más bitcoin. Joder, si lo puedes ganar. No sé, no vemos. Esa es la filosofía y la idea que tenemos que tener, un poco intentar que cada vez tengamos más y más, ¿vale? Pues bueno, un poco valorando esto y viendo que ahora mismo los bitcoins se están guardando y que cada vez hay más. O sea, realmente si miramos hasta los seis meses, los usuarios de seis meses cuánto tienen, es que es el 80%. O sea, realmente esta zona, la gente tiene mucha confianza en ese aumento, ¿vale? Y aquí vemos lo mismo que veíamos antes. O sea, si miramos los movimientos, cuando empieza el precio a dispararse, todos los usuarios también de los últimos seis meses dicen, aquí hay que liquidar. Y se ve, claro, o sea, zonas laterales y momentos en que baja, zonas laterales y momentos en que baja. Pues ahora estamos en esa zona que se están guardando los bitcoins hasta el momento que haya que liquidarlo. Y lo vemos en cada ciclo, ahí se ve con esta métrica bastante bien los puntos donde estos usuarios empiezan a liquidarlo. O sea, mira, fijaros, pon una métrica, una, ¿vale? Que vemos que bitcoins que se estaban guardando se están guardando, ¿vale? O sea, ahora veremos otra, ¿vale? Que también nos pondrá en alerta, ¿vale? Y nos dirá, oye, es que los usuarios de largo plazo están vendiendo. O sea, está aumentando la venta de estos usuarios. Pues si podemos combinar esta métrica con otra y, bueno, yo te podría decir, de las que tenemos, bueno, hay algunas que es más de... Sí, ya te he visto alguna, alguna de esas que me enseñan por ahí que digo, ¡ay, madre mía! Sí, tenemos algunas que es más de adopción y, bueno, y ver por si la red está creciendo, el número de usuarios que hay en la red o de direcciones más bien. Bueno, hay ese tipo, pero es que nosotros estamos muy enfocados en crear métricas que sean para intentar rentabilizar lo máximo posible. O sea, para mí es importante que cada vez haya más adopción, pero quiero enfocar un poco esto a no traders o inversionistas, traders que quieran, pues, cada vez tener una, o cada ciclo tener una rentabilidad. Y en eso estamos muy enfocados. Exprimirlo, vamos. Exacto. Y por eso, pues, yo te puedo decir 50, 100 métricas que realmente puedes conseguir muy buenos resultados con ellas. Y si encima, porque es que encima es como una confluencia. Cuando una te empieza a indicar, las otras también lo empiezan a hacer. O sea, que realmente son validaciones. O sea, dices, ¡guau! Es que esta me lo está diciendo, la otra también, la otra también. Sí, al final está claro que unas te confirman otras y es lo que nos hace falta. Checkpoints que digamos esto, 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 venga para adelante. Exacto. Pues ahora vamos a ver, mira, la misma pero en dólares, ¿vale? O sea, antes veíamos lo que eran simplemente los bitcoins. Ahora lo que haremos es coger el precio que tenía esa transacción en su momento para ver un poquito lo mismo, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero lo veremos al precio al que se compraron esos bitcoins. Aquí también, si filtramos y sacamos todo lo que es seis meses o un año, ¿vale? Viajaremos seis meses, ¿vale? Entonces aquí vemos lo mismo. Oye, y lo vemos en lo que es el valor en dólares, ¿vale? No estamos viendo los bitcoins, sino ya vemos, escucha, es que fíjate cómo el valor en dólares, mientras hay estas subidas, cómo baja, ¿vale? Mientras hay esta subida, fíjate cómo baja. Mientras hay esta subida, fíjate cómo baja. Eso sí que es una depresión y no es lo que tienen algunos. Sí, cada vez, lo único que cada vez ha ido haciendo, pues mínimo es un poquito para todos, ¿vale? Pero bueno, tenemos esta referencia y si no, según qué niveles del 20%, si vemos que, bueno, voy a dibujarlo que será más claro. Si vemos que esto empieza a hacer así, así y así, o sea, en estos momentos de aquí, cuando yo vea que empezamos a caer, a caer de golpe y esto se empieza a bajar un poquito, cuidado. O sea, miraré otras métricas, ¿vale? Y confirmaré realmente, oye, aquí la venta ya está pasando de los usuarios que sabían a los que no saben, ¿vale? Al final eso lo dice, claro, eso es, justo lo ha dicho. A ver, si se van a quedar pringados ahí arriba. Exacto. Esto ya se está frenando, entonces, pues, bueno. Y aquí podríamos, pues, ya jugar un poco con las temporalidades. O sea, tres, seis meses. Yo esta también, por ejemplo, la utilizo para acumular. O sea, cuando el 80% del Bitcoin está pasando a manos de gente que lo está guardando por más de tres meses, fíjate, fíjate, fíjate. Pues, al contrario, lo mismo. Aquí, cuando vemos estos valles, oye, que esto ya está empezando a cambiarse a manos de los que no tienen ni idea. ¿Vale? Pues, yo aquí lo que cojo es los que no tienen ni idea, ¿vale? Los que entran tarde al mercado, ¿vale? Pues, están comprando en los picos. Sí, los que compran, mira, en los últimos... Hasta tres meses, fíjate. Cuando... Arriba. Exacto. Cuando vemos estos aumentos tan repentinos de estos usuarios, fíjate que normalmente cuando estamos en una zona tranquilita, ¿vale? Es decir, cuando estamos en estos momentos, los que saben van haciendo... Están comprando. Los que no saben no están comprando. Compró, 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 pero fíjate el nivel, ¿vale? Ellos saben comprar poquito a poco. No van a comprar de golpe una cantidad gigante. Si no, condenan sus posiciones, que es un poco lo que comentaba que hacemos en la formación. O sea, no te diría un punto exacto, sino utilizar... Utiliza... Son rangos, son zonas. Exacto. Utiliza cuatro, porque... Y además, con lo volátil, que es Bitcoin, puede ser que compres y al día siguiente estés un menos 20. Y digas, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Vale, entonces hay que buscar esa zona ideal, ¿vale? Y, bueno, pues un poco dividir. Pues es lo que hacen estos usuarios. Estos usuarios compran poquito a poco, ¿vale? Y se ve como durante estas subidas se lo van vendiendo a estos que les entra el FOMO y... Uy, 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 que esto ha subido, que me sale por Antena 3 o por no sé dónde. Me están diciendo que Bitcoin no para de subir. Pues es cuando entran estos usuarios en masa. Los naranjitos están ahí. Y, pues, se quedan luego atrapados y con un menos 80% y sufriendo hasta que dicen, no, sí, yo he hecho DCA y me he vuelto a subir. Y luego se unen a la pandilla de ponte la camiseta del DCA, pero llevas un año y medio sufriendo. No tiene sentido. O sea, tú puedes... Yo siempre lo digo, es decir, tú puedes elegir perder o no perder. A veces pierdes si no tienes la culpa. Pero sí puedes elegir no sufrir, copón. Sí, pero exactamente. Es que no es lo mismo empezar un DCA aquí, ¿vale? Que empezar un DCA aquí. O sea, yo evidentemente que tengo mi capital principal, que es donde hago las compras, ¿vale? O sea, esta vez ha sido toda esta zona de aquí, ¿vale? Y luego, pues, con lo que tengo, ¿vale? Para, digo, yo en vez de guardarlo en euros, pues yo lo voy poniendo en Bitcoin. Pero no lo voy poniendo en Bitcoin en toda esta zona. Ahí me espero. Y digo, pues reúno más capital para que sea mi capital principal. Un capital, mi capital. Sí, exactamente. Entonces, pues, hay que saber cuándo hacer DCA, cuándo no, cuándo entrar fuerte al mercado, cuándo salirse fuerte. Y, bueno, un poco elegir todas estas zonas. Pues bien, hoy veremos una métrica, ¿vale? Que la explicaremos un poco, porque si no, no se va a entender, ¿vale? Que es días monedas destruidas. De hecho, hemos hecho un vídeo explicándolo bastante bien esta semana. Pero lo resumiremos aquí un poquito. A ver, aquí lo que buscamos, o sea, esto de días monedas destruidas no es una bomba, ¿vale? No es que se está destruyendo algo, ¿vale? Pero sí que las transacciones de Bitcoin funcionan. O sea, tú tienes una transacción que está sin gastar, ¿vale? Y cuando la envías a alguien, se crea una destrucción, ¿vale? O sea, nosotros realmente no tenemos, sí que tenemos Bitcoins, pero no tenemos Bitcoins. Tenemos transacciones que contienen Bitcoins, ¿vale? Que se llaman outputs. Es decir, en español son salidas, ¿vale? Salidas sin gastar, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos en Bitcoins. Entonces, hay un momento que cuando tú o yo o cualquiera la envía, ¿vale? Se crea una destrucción, se crea un input, ¿vale? Y es en ese momento cuando tú estás pasando los Bitcoins que tenían a otra persona, que se le creará un output a esa persona. Pues nosotros lo que buscamos es ver esa destrucción, ¿vale? Cuando los Bitcoins que estaban en una dirección, ¿vale? Pasan a la otra, ¿vale? Y a eso es lo que llamamos nosotros destrucción. O sea, lo podríamos llamar gasto, ¿vale? Días monedas gastadas. Transferidas o lo que sea. Vale, entonces no hablamos de bombas, hablamos de Bitcoins que se han gastado, ¿vale? Y aquí lo podríamos llamar como, o esta métrica se podría ver como un volumen, ¿vale? Porque realmente, si nosotros vamos a mirar lo que es el volumen en un gráfico que os enseña que no, ¿vale? Son transacciones que se están realizando, ¿vale? Y cuántas se están realizando, con qué volumen, ¿vale? Pues aquí también lo que vemos es cuántos Bitcoins se están gastando, ¿vale? Entonces es el volumen, digamos, dentro de la blockchain. Pero le sumamos un factor de tiempo, ¿vale? Nosotros, como en Bitcoin, podemos saber cuándo se crea y cuándo se está destruyendo esa transacción, ¿vale? Podemos ver el tiempo que ha transcurrido desde que se creó hasta que se está gastando. Entonces vemos lo que comentábamos antes, lo que queremos ver es cuando los usuarios que han guardado sus Bitcoins por más de un año, los vayan a gastar, ¿vale? Entonces aquí no solo aplicamos si alguien está gastando 10.000 Bitcoins, sino también estamos aplicando el factor de ver si realmente hace un día que ese tío adquirió los Bitcoins o hace cinco años. Sí, si es de corto plazo o si es de largo plazo. Exacto. Entonces lo que buscamos es ver todos estos usuarios que tienen conocimientos, que saben cómo funciona el tema, que lo guardan o lo acumulan en momentos muy buenos, lo guardan durante X tiempo y lo saben vender en puntos altos, ¿vale? Entonces, pues aquí cuando vemos picos muy altos en según qué zonas, y esto lo enseño aunque ahora aún lo veremos mejor. O sea, si nosotros nos fijamos en estos momentos cuando ocurren, ¿vale? Cuando vemos estos picos también evidentemente que si hay una liquidación muy grande como podría ser aquí, ¿vale? De un usuario que seguramente pues minó Bitcoins y no tenía mucha idea de invertir, ¿vale? Pues también pueden salir estos picos en momentos de capitulaciones grandes. Pero en general, cuando esto se dispara, son los puntos bastante ideales para vender, ¿vale? Aquí tuvimos un poquito aquí. Pero lo que buscaremos es más que este pico gigante, lo que queremos buscar es un poco la tendencia. Si nos fijamos en esta parte de aquí abajo, ¿vale? Vemos, por ejemplo, veremos esto, ¿vale? Que está muy pegado al cero. Pero en este momento vemos como aquí ya no estamos tan pegados al cero. Pero realmente todas las transacciones que se están produciendo ya al tiempo es más elevado, ¿vale? Entonces, mira, aplicando una media, ¿vale? Un poquito, digamos, corta, ¿vale? Si le ponemos una de 14, aquí ya cambia la cosa. Ya vemos realmente estos movimientos tendenciales poco más claros, ¿vale? Si vamos a mirar o vamos a hacer lo que estamos haciendo, ¿vale? Decimos, vale, este pico, ¿cuándo se ha producido? Este pico, ¿cuándo se ha producido? Este pico, ¿cuándo se ha producido? Aquí tenemos una liquidación muy grande en esta parte, pero es que luego aquí, perdón, luego aquí tenemos... Es muy grueso, ¿vale? Esta es la liquidación que hemos comentado de... Noviembre del 18, pero eso sabemos por qué fue, o sea, está claro. Hay que saber por qué. Porque decían que Bitcoin se iba a mil. Sí, no, aparte que la gente pensaba que es que la economía general estaba desligada de Bitcoin y era mentira. O sea, y ahí lo que hizo la FED fue quitar líquides del mercado y se hundió todo. Que vayan a la S&P 500 y van a ver el movimiento igual. Exacto. Y bueno, y aquí tenemos la última, ¿vale? Que se ha producido, ¿vale? Aquí ya vemos un poco los movimientos tendenciales. Mira, aquí, por ejemplo, vemos otra liquidación de usuario de largo plazo, ¿vale? Sin tantos conocimientos o herramientas como estas. Seguramente no era tan tan bueno como los que buscamos nosotros. Entonces, aún vamos a filtrarlo más. Aún queremos ver estas tendencias más, más claras, ¿vale? Entonces, vamos a poner una media un poquito más larga. Vamos a poner la de 90 días, ¿vale? Y aquí sí que ya nos lo deja muy, muy claro cuáles son los momentos en que los usuarios de largo plazo están vendiendo, ¿vale? Porque lo que hemos dicho, acordaros cómo funciona un poco la métrica. O sea, calculamos el volumen, ¿vale? O sea, tenemos el volumen, pero con un factor de tiempo. Entonces, cuando se... Hay dos opciones en esta métrica, cuando se dispara. O una, o las transacciones que se están produciendo son muy, muy grandes, ¿vale? De una cantidad de bitcoins muy grandes. O el tiempo que hace que se crearon esas transacciones es grande. O sea, es de probablemente año, ¿vale? O un año o algo así, dos años. Entonces, aquí lo único que tenemos que buscar son estos momentos donde la métrica realmente se dispara, ¿vale? Es buscar estos puntos. Y si tenemos la métrica que vemos que el suministro, oye, esto está empezando a caer aquí de golpe. O sea, me está indicando usuarios que lo guardaban por más de un año están disminuyendo. Esta métrica me lo está confirmando. O sea, me está diciendo, sí, sí, evidentemente esto cae porque las transacciones que se están gastando, en general, son o de un volumen muy grande que no afectaría tanto a la métrica. O muchas. O muchas de largo plazo. De antiguas. ¿Vale? De las... Eso tiene una ponderación, imagino, ¿no? Cuanto más antigua, más pondera. Exacto. O sea, tú al final coge... Mira, para poner un ejemplo en números. Yo, para hacerlo un poco redondo, ¿vale? Vamos a hacer los 50 bitcoins de cuando se minaban al principio. ¿Vale? Si yo ayer compro 50 bitcoins y hoy los vendo, esta métrica marcaría 50 de mi transacción, ¿vale? Esos mismos 50 bitcoins, ¿vale? Si hace, vamos a poner un año, ¿vale? Que aproximadamente serían unos 1.000 días, desde que se compró hasta que se vendió, ¿vale? Multiplicaríamos esos 50 por 1.000. Es decir, una transacción de ayer a hoy tiene un peso de 50.000. Una transacción de la misma cantidad de hace 3 años tiene un peso de 50.000. ¿Vale? Entonces, cuando vemos todas estas cantidades tan grandes, aquí estamos viendo la métrica que está ajustada al suministro, ¿vale? La original es esta, pero para ver estas tendencias o para coger estas zonas se ve mejor con la que está ajustada. Pero vamos a verlo en esta para que entendamos el concepto. O sea, es decir, si tenemos 100 millones de días monedas, que es lo que estamos calculando aquí, ¿vale? Quiere decir que las transacciones que se están gastando son muy antiguas, ¿vale? Porque el peso para conseguir 100 millones de días monedas tiene que ser muy, muy grande, ¿vale? O de un tiempo relativamente largo, ¿vale? Pues aquí lo que buscamos es precisamente ver cuándo estas métricas o cuándo esta métrica se está disparando. O sea, se están gastando muchos días de estas monedas porque las transacciones son antiguas, ¿vale? O sea, no hay tutilla. Si vemos que esta métrica, y aquí lo que veíamos es un poco, o lo que vemos es un poco lo mismo. Lo que pasa es que en las ajustadas quizás esta métrica se mantiene un poco más en esa línea, ¿vale? Para buscar los suelos. Entonces, tenemos que pensar que en Bitcoin pues tenemos el suministro y el suministro ha ido creciendo más o menos así, ¿vale? Entonces, monedas que son antiguas, si lo dividimos por el suministro, pues se ponderan en cuanto al momento, no sé si se entiende, al momento de cuando había ese suministro. Entonces, no tiene tanto peso ahora mismo, ¿vale? Y, bueno, podéis usar una, podéis usar la otra, ¿vale? La cuestión aquí es cuando realmente veáis que esto tiene un aumento brutal en la métrica, es decir, cuando veáis que esto se dispara, cuando veáis que esto se dispara, ya es cuando nos tiene que poner en atención, en decir, oye, es que esto aquí se está empezando a disparar, ¿vale? Estoy empezando a ver que el suministro de largo plazo se está disminuyendo, ¿vale? Pues combinando una métrica con la otra, ¿vale? Nos refuerza una con la otra, nos refuerza la idea de el fin de ciclo está llegando, ¿vale? Entonces, pues yo lo que me fijaría más o menos para el próximo ciclo, ¿vale? Estaría buscando, pues, en esta métrica, que es lo que os comentaba, veis que en la parte de abajo, en esta métrica se mantiene un poquitín más estable, ¿vale? Es decir, los niveles de suelo o de esa tranquilidad en el mercado, pues se mantienen un poquito más estables. Lo que estaría... Además, por ejemplo, ahí donde estás, tenemos una divergencia súper importante que nos indicaba claramente esa distribución. Sí. Sí, o en el de 2013, exactamente lo mismo. Igual, o sea, brutal. Sí, aquí también veíamos que realmente mucho del suministro se distribuyó aquí, pero aquí, más que buscar las divergencias, yo lo que estaría buscando es este aumento. El aumento. Muy rápido. O sea, fijaros que pasamos de un punto a otro. Si vamos a enfocarnos un poco más aquí, o sea, pasamos de prácticamente el 0,3 en el ajustado, ¿vale? Pasamos a esto, a 4 meses o 8, en medio año, más o menos, en medio año, ¿vale? O sea, cuando veáis esta subida parabólica, o sea, tenéis que empezar a decir, vale, estoy ya empezando a liquidar, ¿vale? Un poco lo que también enseñamos en las formaciones, no solo que se puedas comprar en los puntos más buenos, sino que también cuando estás en la parte de arriba, ¿vale? sepas salirte un poco progresivamente. Y que lo que la blockchain ha unido, que no lo separe el FOMO. Perdón que ha llegado. No pasa nada, eso me pasa a mí también, ¿eh? Eso me pasa a mí también. Y tengo los perros revolucionados. ¡Qué bueno! Eso es bueno, eso es bueno. Genial, fantástico. Esto es un poco la estrategia que podemos mirar, con simplemente dos métricas. Con dos cositas. Con dos cositas, señores. Esto es lo que hay, esto es la realidad. Y esto, yo insisto en lo de siempre, estas son las métricas que no te mienten. Porque esto está ahí, esto son las transacciones de verdad. Es decir, a mí un banco me puede pintar las cuentas que quiera, pero si yo veo las transacciones que tienen sus cuentas corrientes, sé lo que hay de verdad. Aquí es lo mismo, es decir, este es el libro de apuntes, el libro de notas, entradas y salidas. Debe haber. Ya está, no hay más. Exacto. Y además, cómo se han movido en temporalidad, cómo están las métricas ajustadas. Es tremendo. Yo me enamoré de No Charge el primer día que lo vi. Y sigo igual. Es decir, cada día, pum, se me abre siempre. Siempre que tenemos un webinar así, se me abren los ojos más todavía, porque siempre hay alguna métrica más que no conocía. Otra, o sea, es acojonante. Uy, espérate, espérate. Ya. Espérate. No, aún quedan muchas. Tenemos que dar aquí la de Dios. Vamos a ir dándole a la gente poco a poco cosas. Pero lo más importante es, chicos, si de verdad queréis apuntaros a este club, al club de los que saben, y de los que saben cuándo comprar y cuándo vender, no los naranjitos que hemos visto antes, que son los que se quedan pringados arriba, pues lo que tenéis que hacer es, el link que os vamos a dejar abajo, vais a No Charge, cogéis una membresía gratis durante un año para todos estos datos, pagando una pequeña formación, que os va a enseñar a utilizar eso. O si lo queréis hacer al revés, bueno, pues pago la membresía y me regalan la formación. Sí, realmente es la segunda, ¿eh? Yo soy más de pensar que la formación hay que pagarla. Bueno. Lo que pasa es que la herramienta es la hostia. Entonces dices, en este caso, tiene que ser un 50-50. Sí, nosotros no pretendemos tampoco ser una escuela que enseñe... Una escuela en sí que digamos, no, yo es que me cojo unos gráficos y te los enseño, ¿vale? O, no sé, hay algunas formaciones que pueden enseñarte o lo que enseñas tú, ¿vale? De, pues mira, te enseño a utilizar el análisis técnico, ¿vale? Pero tú no eres TradingView, ¿vale? Y no te estoy ofreciendo... Ya, pero es que vosotros tenéis la herramienta. Claro, pero... Y en español. Queremos que los usuarios sepan usarla. Ese es el problema. Que un poco... Es como si los que crearon TradingView, la gente no supiera usarlo. Y tampoco supieran... No dan formaciones tampoco, o sea... Sí, pero bueno, tienes muchas de análisis chartista y tú enseñas muy bien a utilizar el análisis técnico, ¿vale? Pero ya hay esos que te están cubriendo. Nosotros tampoco tenemos o no hay escuelas que te enseñen a utilizar el análisis on-chain. Ojalá la estuviéramos y les enseñaran a todo el mundo y les dijeran, mira, y si quieres tienes la plataforma esta de no echar... ¿Estáis vosotros? ¿Estáis vosotros también? Exacto. Claro. Queremos que sepan usar esto y el que no lo use no sabe lo que es estar perdiendo. O sea, cuando yo descubrí esto dije esto... Esto es la bomba. Esto es la bomba. No se lo imaginan. Esto es como cuando Bitcoin empieza a subir de verdad y nunca has pasado un bullrun. La gente no se imagina lo que hay ahí cada día. Eso es como... El último estuvo muy bien, la verdad, pero ya con otra conciencia. Pero el del 17... El del 17 era como un sueño. Es decir, eso no hacía más que subir. Yo no hacía más que gastar y cada día teníamos dinero. Sí, sí. Era así, es verdad. Yo descubrí el Bitcoin más o menos en 2015 y bueno, la primera vez que lo escuché fue en 2014. En 2015 ya me puse un poco más en serio a decir esto tiene muy buena pinta. Yo un poquito después. Yo un año después. Y claro, o sea, yo qué sé. También en aquella época no había tanta información y sabía hasta... Y dices, hostia, aquí a ver si me van a timar. Pero bueno, digo, pues voy a comprar uno y voy a ver qué pasa. Y lo veías ahí y dices, guau, de 300 dólares a 20.000 o... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué no compré más? Pero bueno, tampoco... Es que es normal. En ese momento tampoco sabíamos qué podía pasar. No, y ahí más o menos es cuando nace a finales de 2017, mediados finales, es cuando empiezan a hacer el análisis en chain. O sea, yo es cuando empecé a ver ya las primeras métricas y he decidido, eh, esto puede funcionar. Realmente lo que se está sacando aquí, cuidado, porque ya había métricas más que buscaban esto, cuando ver esta rentabilidad en el mercado, ver cuándo se toman estas ganancias y fue cuando realmente se empezó a crear todo esto. Y ya el siguiente, ya poder comprar bien, poder vender bien, esto ya... Yo me he dado cuenta desde que os conozco que gente que yo había visto de Analyzer on Chain que yo pensaban que sabían, me he dado cuenta que no tienen ni puta idea. O sea, me he quedado loco. Digo, guau. Ya, yo con dos minutos, tres, de escucharlo, ya... Sí, si me he dado loco y digo, no, 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 quita, quita, quita. Sí, a nivel hispanohablante creo que hay, te podría decir, dos, tres que valgan la pena, más o menos. Y mira que he mirado en YouTube a ver si hay cosas y realmente hay un par, tres personas que considero que más o menos saben sobre algo del análisis. Algo, sí. Sí, eso es. Así, de esta manera nadie, bueno, de esta manera estás tú, que para eso ya te tenemos aquí, te hemos secuestrado, aquí, de tope. Pero hay que expandirlo, chicos, así que todos estos vídeos tenéis que compartirlos, ¿vale? Porque si lo que queremos es que una herramienta de cómo está triunfe y siga adelante, tenemos que apoyarla. ¿Y cómo la apoyamos? Compartiendo esto. Compartiéndolo, ni más ni menos. no pedimos más. De todas formas, si os portáis bien, si os portáis bien, y las métricas de este vídeo son decentes, a lo mejor os sorteamos algo. ¿No? ¿Podríamos hacer algo así? Sí, sí, tenemos algunas licencias por ahí, ya he regalado alguna de algún compañero del canal que ha sido muy generoso. y realmente les tocó porque tenemos un sorteo en el, estamos regalando algunas licencias en las redes sociales y les tocó a ellos porque, o sea, nosotros no hacemos un sorteo porque sí, o sea, no, nosotros cogemos y miramos quién nos está apoyando más, o sea, quién nos está dando más likes, red tweets, y claro, o sea, tú conoces el nombre de la persona real pero no el que tiene, el que se pone en Twitter que es, yo qué sé, no tiene nada que ver con él y claro, y al final, las, bueno, regalamos tres licencias y dos le tocaron a dos personas que estaban en impulso. ¿Por qué? Porque nos están apoyando mucho en las redes sociales y bueno, fueron las que sorteaste tú porque es lo que buscamos un poco. Entonces, pues sí, yo veo bien regalar otra y bueno, ya miraremos a ver. Bueno, pues vamos a ver qué tal se comporta la métrica, a ver si lo comparten, si ponen algunos likes y algunos comentarios y si realmente están interesados en que sorteemos alguna, pues ya veremos a ver, les pondremos alguna condición, Que hagan algo, ya veremos. Sí, al menos que nos... Eso lo anunciamos en algún vídeo por ahí. Que nos sigan en las redes sociales que realmente... Es que realmente ya seguiros en las redes sociales tiene doble premio, uno cuando sorteáis las licencias y otro, los datos, es el mayor premio que hay. Sí, porque lo que compartimos realmente es de valor, son gráficos de valor y de lo que estamos viendo en cada momento de mercado, o sea, aprovecharlo porque realmente vale la pena y crear todo este contenido tú lo sabes, o sea, no cuesta. Cuesta, cuesta. Mucho trabajo y la verdad que se agradece también cuando la gente te apoya. Pues chicos, ya sabéis, cuanto más interacción tenga este vídeo, más posibilidades hay de que el próximo día os vayamos a sortear ahí con mucho gusto, por sobre todo porque seguro que la vais a aprovechar, una licencia, o dos, bueno, una, 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 no nos vayamos a volver locos, ya veremos después. ¿Vale? Así que pues muchísimas gracias, Aleís, la verdad es que genial, cada vez que me junto contigo yo absorbo como una, vamos, como una magdalena en el chocolate, me lo absorbo todo porque es una gozada, es una maravilla y ha sido a gusto. Bueno, para mí es un placer siempre venir, de hecho, a casi todo el mundo porque también en su momento amigos me han dicho guau, enséñame y bueno, al final a alguno le he hecho algún curso así privado y la verdad que se agradece cuando como mínimo hay este este agradecimiento de oye, no sé, ahora hace poco me escribió un amigo que el justo le di la formación cuando estaba cayendo el precio y le decía espera, 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 espera y digo mira las métricas que te enseño tal, 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 bueno, al final tiene un precio de 18, 19, algo así y el otro día me escribió y me puso guau, muchas gracias, 100% llevo y digo y espérate, digo y espérate porque encima tienes las que sabes cuándo vender, o sea, eso es lo mejor acaba de empezar eso es además coño el ego y las cosas bien hechas y ya está así que claro que sí a tope muy bien por mi parte felicidades bueno así que si esto va bien la semana que viene nos vemos y les sorteamos aquí a la gente uno les contamos otra métrica distinta para que aprendan algo y les sorteamos una beca a ver si si hacemos ahí cositas seguro que sí ¿te vas de puente a Andorra o algo? no aquí lo que viene viene todo el mundo suerte que no hay nieve nevó pero hoy ha llovido bastante y se la ha llevado todo y normalmente el puente este de la purísima aquí a Andorra se pone no puedes salir a la calle todas las carreteras están plagadas de coches y creo que no subirá tanta gente porque se ha se ha quitado toda la nieve pero pero nos quedaremos por aquí nos quedaremos por aquí porque ya te digo es que es o te vas mucho antes o sea te vas que hoy ya por la tarde te estás yendo o no bueno no la semana que viene aún podrías aprovechar para irte pero es que si no es imposible cruzar la frontera luego entrar es así que nos quedaremos por aquí analizando gráficos pues le hacemos hacemos un vídeo y sorteamos una una beca claro que sí eso es un gusto nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias.